Mi nombre es Diego Peña, tengo 33 años, estudié publicidad en relaciones públicas y bueno, siempre me he dedicado al marketing digital. En el año 2012 fundé una agencia de marketing digital y en el año 2013 fundé Social Coach, el cual es una empresa que tengo 54% y es ahora la que dedico al 100% de mi tiempo. Y durante todo ese tiempo, sobre todo con la agencia, nos dimos cuenta que la PYME española quería digitalizarse, pero no sabía muy bien cómo, no le faltaba conocimiento digital, le faltaba tiempo, le faltaban recursos y al final por diferentes problemas llegaban agencias como la nuestra y ellos cuando veían los precios de la agencia pues terminaban dejando sus redes en manos de gente no profesional. Entonces nos marcamos un objetivo y era el crear una agencia de marketing digital pasiva. ¿Qué quiere decir eso de pasivo? Pues básicamente lo que buscamos es trabajar los datos de una manera automática para que no tenga que hacerlo una persona con lo cual abaratamos los costes. Os voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Cuántos de vosotros alguna vez os habéis conectado a una red Wi-Fi fuera de vuestra casa o de vuestra oficina? ¿Ois levantar la mano? Bueno, pues prácticamente todo el mundo, ¿no? De hecho, más del 80% de los usuarios de Internet han accedido a una red Wi-Fi fuera de su casa o de su oficina. Y en muchos casos llegaron a una solución como esta. Les dan una contraseña, súper larga, o se la cantan y directamente es como oye, perdón, no me estoy enterando, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros pensamos en crear una tecnología muy parecida a la que seguramente habéis visto en hoteles y en aeropuertos, ¿no? Un free Wi-Fi, sin contraseña, segura y sobre todo que diera datos de los usuarios para luego trabajarlos de esa manera automática que hemos hablado. Este sería un ejemplo de experiencia de usuario. El usuario llega a un punto de venta, en este caso es un restaurante, se conecta de una manera sin, bueno, sin candaditos, sin contraseña, se conecta, hace un like a la página de Facebook, de publicidad y en ese momento está conectado. Una vez ha hecho ese login con su email o a través de Facebook, nosotros empezamos a trabajar los datos de una manera automática, a través de un business intelligence y entonces, bueno, pues en este caso, por ejemplo, estamos buscando conseguir nuevas reservas para nuestro punto de venta. ¿Qué conseguimos con todo esto? Bueno, pues por un lado, para los puntos de venta conseguimos, por algo que estaban dando ya, que era el free Wi-Fi, pues estamos consiguiendo acciones en redes sociales, estamos consiguiendo nuevas bases de datos de clientes reales que han pasado por sus negocios, estamos consiguiendo hacer campañas de marketing automáticas y fidelizar a sus clientes. El usuario está consiguiendo una red gratuita y segura. Y por último, nosotros estamos consiguiendo, bueno, pues nuestro modelo de negocio, que es básicamente un fee y un alta. Nosotros cobramos 60 euros de alta y 25 euros mensuales por nuestra tecnología. Estas son las métricas de este último año. Algo que nos había contado es que nosotros comenzamos en el año 2013 en la tecnología diferente a través de códigos QR y, bueno, pivotamos en noviembre del 2015. Como podéis ver, bueno, pues del 2015 al 2016 hemos crecido en ingresos un 191% y solamente hemos incrementado los gastos en un 15%. En este trimestre del 2017, pues nos hemos quedado mensualmente como unos 1.000 euros del break-even, con lo cual, bueno, estamos creciendo bastante. El mercado que, bueno, nuestro mercado es básicamente unos 900.000 locales comerciales en España, de los cuales solamente restauración son 274.000 de hostelería, aunque nuestro público o nuestro mercado no es solamente la hostelería, pero sí es verdad que a día de hoy es el 90% de nuestros clientes. La competencia más o menos se divide en cuatro partes. Competencia directa nuestra con Wi-Fi social, de hecho, la más importante de ellas nos ha ofrecido la compra de nuestra compañía y luego tenemos herramientas de mail marketing, de gestión de datos y los community managers. Nosotros nos gustaría, o lo que estamos haciendo es trabajar en estar en el centro, coger los datos, trabajarlos, conseguir el envío de emailing y, bueno, de alguna manera o ayudar al community manager o sustituir al community manager. En la actualidad tenemos unos 400 routers repartidos con 80.000 colecciones mensuales y unas 600.000 colecciones desde que comenzamos. Estos son algunos de los locales en los que, bueno, pues estamos conectados. El equipo que tenemos a día de hoy es muy pequeñito, es una persona de desarrollo, una persona de atención al cliente y yo. Y luego, bueno, pues algunos advisors que son socios que con su naujo a otros nos están ayudando a tomar decisiones. A día de hoy, pues lo que estamos buscando son 150.000 euros, a cambio un 15% de la compañía para replicar lo que nos ha funcionado en el 2015-2016. En resumen, ya para terminar, llevamos cuatro años, dos años con tecnología de QR, siempre, pivotamos al modelo Wi-Fi, nuestro modelo lo hemos validado, tenemos muchos clientes, tenemos muchos usuarios, nuestro equipo está súper involucrado y, bueno, sobre todo que estamos muy cerquita del Pre-Equive, que es lo que estamos buscando ahora mismo y nuestro objetivo es conseguir inversión para llegar al siguiente nivel y que en lugar de ser autoempleo, sea una manera de dar dinero también a nuestros accionistas. Si alguno quiere ayudarnos a llegar a ese objetivo, pues aquí tenéis mis datos y pues podemos charlarlo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.